Hoy me encuentro enfermo Ya no como ni vuelvo Solo pienso en ti Y en la falta que has hecho No, no, no Como imagino Ojo de la presa ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? El amor que te diga Te voy a dar ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? El amor que te diga Te voy a dar ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? El amor que te diga Te voy a dar ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? El amor que te diga Te voy a dar ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? El amor que te diga Te voy a dar ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? ¿Qué otro puede dar? El amor que un día te diga Te voy a dar Gracias.